La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 que pasara sus pañuelos en su sangre yo dijera como era de las ríos si no supierais que no habría de acontecer que lees a mi gana leendo pues bien hermanos, yo voy a entrar en el Padre Amén y os mostraré a quien hizo el testamento ¿me dais vuestro palizo para descender? se sienten se sienten todos conocen recuerdo la primera vez que lo quemó sobre sus hombros era una tarde de estío en día que pensaron nervios mirad por el tiempo dentro de la santa mi salvador vacío ven que habría hecho abriendo el malo vacío por esta que dentro de la santa su muy amado ruto la cantidad de la noche me ha dicho ese año ¿ves como lo estaba que se le hace un percocio en punto de él? como para asegurarse si era el mal punto el que habría con toda la santa en la puerta bruto como sabéis que en el ancho el desestado juzgado a los dioses con cada ternura de mama ese fue el golpe más seguro de todos porque cuando Dios dice que bruto también iría y en gratitud más potente que la trinción le inaludamos completamente el patrón su poder a su corazón se cubrió el manto se cubrió el rostro con el manto y a los pies del estado de Pompeyo que se inundó de sangre el gran César me dio muerto que de frotar que de frotar a los de nuestros atentos y yo y vosotros y todos me íbamos con él y yo vi que es un triunfar sobre nosotros oye los afijís pareciendo el sentimiento de la piedad ¿por qué hay una extra un flambe y visto la desgarrada vestidura de César? mírate aquí está el niño privilegiado por los peidores oh noble César espectáculos sangrientos vilanos cobardes que debemos vencarle venganza detenemos romanos compatriotas buenos amigos no la cita y vos alquita cosa manifestación a su culto los que han confirmado esta acción son hombres dignos no os dudo que ahora no son escovizientes no debo asignar nuestros ánimos yo no estoy agradando como mundo yo fui como todos sabéis un hombre sencillo que adobo a su amigo y eso lo saben los que me dieron licencia para hablar públicamente de él pero no tengo ni talento ni elocuencia vestido de alemanes y el poder de la historia que nos dice a los hombres hablo llenamente y no os digo sino lo que todos conocéis os muestro la herida del nombre César pobres pobres el de mi lugar necesitaría con su ánimo y libertaría el furón de las queridas de Roma venganza César César que tenemos los romanos compatriotas buenos amigos los soberanos que van a hacer para pasar que han hecho ustedes para merecer estas pruebas de efecto a un rico rey debo leer su testamento su testamento el testamento el testamento durante aquí está con el sello de César es lema a cada romano a cada hombre individualmente setenta y cinco de amor César César venganza venganza y no solo eso olvidar a sus percas sus hijos y sus jardines que siempre han quedado de este lado de aquí o dejar de capturar a vosotros y a vosotros que sirvan de reforio esparcimiento este es un gol César cuando tenéis otro poder cuando van venganza César venganza